¿Cuáles son los problemas éticos? 241 diputadas mujeres y esto fue muy importante porque marcó una dinámica totalmente distinta a las legislaturas anteriores. El 99% de la agenda pública que aprueba el Congreso pasa por debajo del radar. Ahora bien, bajo esto, cualquier evaluación que podamos darle va a ser justamente orientada hacia los grupos de interés que lo van a calificar. ¿Qué es lo que sí puede cambiar una conducta humana? Se le llama política pública. Y en la política pública, justo para ser las leyes, hay leyes para sancionar conductas, pero también hay leyes para prevenir las conductas. Y estamos fallando en el proceso de la prevención porque no estamos aplicando con toda claridad el tema de la política pública. He hecho algunos análisis sobre coaliciones. Las coaliciones, lo que he observado en estos análisis es que no siempre son estáticas, no siempre son estables y muchas veces la negociación va en función de varios equipos. Los medios no ganan elecciones, gana un buen candidato, gana una buena campaña bien organizada y el poder del dinero del acarreo. Yo conocido, no sé, yo estoy en esta ley desde el 82 y candidato que no tenía dinero, candidato que no iba a ningún lado.